Meil ironanen, diario, diaria. Talmata ironanen, mensual. Hemata ironanen, anual. Kampchak dullan, sorprendido, sorprendida. Kampchak dullan, sorprendente. Gyeonghiroan, increíble. Kupchakseroan, repentino, repentina. Gokchonganen, preocupado, preocupada. Chui kipen, cuidadoso, cuidadosa. Buranehanen, nervioso, nerviosa. Bujongjogin, negativo, negativa. Gondman ikin, casi crudo. Yakkan dol ikin, poco hecho. Jogdanghi ikin, medio hecho. Jogum do ikin, gozido. Wanzhani ikin, bien, cocido. Yalbun, fino, fina. Ducoun, grueso, gruesa. Jobun, estrecho, estrecha. Nolbun, amplio, amplia.